¿A Rika Rarjona? Ay, a Rika Rarjona. Yo tengo un póster de Rarjona en mi cuarto. Yo tengo una cobertura hecha de Rika Rarjona en el concierto donde tú eres la presentadora de este video. ¿De verdad? Bueno. ¿Dónde sale? ¿Dónde? Yo quiero verlo. Duro. Ah, wow, eso sí está duro. No quiero ser natural como la silicona. Soy tu fan. A ver, gracias Greta, soy tu fan, que siempre te saluda en tus presentaciones. Ya casi cumplimos un año de conocernos en el Parque de un Mar. Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga a ti, Rikichi. Un beso para ti. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el género de música que cantas? Bueno, el género de música que canto, con el que me siento más cómoda, por decirlo así, es la balada. La balada pop. Pero me gusta componer de todo. Me gustan las fusiones, sobre todo el funky, el soul, el R&B, el jazz, la música progresiva. Aquí Alicia está haciéndome señas que no le gusta. La verdad que me gusta todo tipo de música, honestamente. Pues no le pongo límites a nada, ya que es un lenguaje sin barreras. Así que, a ver. ¿Quién es productor de tus videos? Bueno, el primer video, bueno, el video que se hizo de la canción Se Me Fue La Vida, fue producido por Emotions. La verdad que José Luis Rodríguez fue el director y fue una experiencia inolvidable. No me arrepiento ni un poquito de haber trabajado con ellos. Todo el amor que le pusieron y el empeño, la verdad que fue fabuloso e inigualable. ¿Cuándo veremos un concierto de Gretel y su piano? Bueno, la primera vez que saqué a mi piano a un concierto fue en el concierto de Jordano, que tuve la oportunidad de abrirle. La verdad que fue una experiencia muy linda. Me siento mucho más cómoda cantando con mi piano y cantando con un micrófono, la verdad. Mucho más protegida e identificada porque me identifico mucho con ese instrumento que es donde salen la mayoría de mis canciones, ¿no? Así que yo creo que pronto, pronto vendrá un concierto con mi piano. Realmente no lo pienso soltar. Una vez que descubrí, pues, la magia que tiene, no lo pienso soltar. Así que... Ah, bueno, desde mi... Mira, acaban de darme una idea fabulosa. Dice que vamos a hacer un live desde mi casa para poder cantarles las canciones que escucharon en el disco, pero cantarlo como nacieron. ¿Qué les parece? Si me ves indiferente, es mi alma que está ausente. Ya no quiero estorbar. Ya te amé lo suficiente. No se nota que lo sientes. Ya lo sé, te da igual. Y por eso ya me marcho. La puerta ya se me cerró. Dejé el porqué de mi partida en tu interior para hacerte grande el universo. Ahí está, la canción especial para muchos. Ya se cansó mi amanecer De verte desaparecer. De verte desaparecer con la vida que mi vida te ofrecía. Y por esta vez, mírame bien. Ya no te encuentras tan adentro como ves. Ya no se vale esperar a que te atrevas a buscar lo que gracias a tu ausencia no encontrarás nunca más. Nunca más esa canción la escribí con mucha rabia. Hace cuatro años atrás. Cha-Ürmerman Cha- Fifa ход Cha-Espero Hay que salvar a través de mi Дúebal Para ver a veces no hay miedo. Alguien Guadarra La barra Gracias por ver el video.